Hola, ¿quieres aprender cómo puedes, a través de procesos de sugestión, de hipnosis, controlar el dolor con el poder de tu mente? Pues no te vayas. Yo soy Jorge Astiaro. Bienvenidos a Mi Mente. Mi Mente. Bueno, hola, ¿qué tal, hipnonautas? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Hipnosis desde casa. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante, que es el control del dolor y cómo funciona el dolor y cómo podemos evitarlo a través de nuestra capacidad mental, la sugestión y la hipnosis. Pero antes quiero recordarte que el próximo 20 de junio del 2020 voy a realizar en directo un coloquio, una charla sobre hipnosis aplicada en Zoom. Es gratuita y lo único que tienes que hacer es suscribirte. Abajo vas a encontrar un enlace donde te vas a poder suscribir a esta charla. Así que si estás viendo este vídeo antes de esta fecha, aprovecha porque hay plazas limitadas y vas a poder participar. Te voy a enseñar técnicas de autohipnosis. Va a ser muy participativo y sobre todo me vas a poder plantear todas tus preguntas y seguro que vas a aprender muchas cosas sobre la hipnosis y sobre sus aplicaciones. Así que te invito a que visites la página y te inscribas para reservar tu plaza. También he abierto una página de Patreon y para los que no sepan el Patreon es una manera en que nos pueden apoyar a los creadores de contenido. Ustedes se inscriben, se vuelven miembro de mi Patreon y van a tener ciertas ventajas, ciertos beneficios dependiendo de la membresía que van desde poder descargar los audios que acompañan a todas estas experiencias de hipnosis desde casa y así vas a poder escucharlas sin anuncios, sin tener que tener conectado el YouTube. También va a haber un chat exclusivo para los miembros del Patreon, pues van a poder plantear preguntas, dudas, sugerencias para siguientes vídeos. También va a haber directos exclusivos solamente para los miembros de Patreon y también vas a poder acceder y tener una sesión privada de hipnosis conmigo para trabajar lo que tú necesites. Así que visita la página de Patreon. Además, hay un audio gratuito muy interesante que seguro que te va a parecer muy, muy útil. Así que en el enlace de abajo visita la página de Patreon. Bueno, después de esto vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar un poco del dolor. Lo primero hay que entender qué es el dolor. Normalmente vemos el dolor como algo pues negativo, como algo incómodo, obviamente, y a veces lo percibimos como si fuera un enemigo. Pero el dolor tiene una utilidad. El dolor es un mecanismo natural de sobrevivencia. Gracias al dolor podemos evitar cosas que nos podrían poner en peligro mayor. Entonces, el dolor normalmente es una interpretación de nuestra mente que tiene que ver con pues situaciones que pues nos hacen daño o nos pueden generar un problema físico. Por ejemplo, cuando tú te tuerces el pie, te da dolor en el pie para que no lo apoyes y entonces no te dañes más el pie. O si, por ejemplo, metes el dedo en el fuego, pues te quemas, te da dolor y ya tu mente y tú aprendes a que no debes de meter el dedo en el fuego y evitar quemarte. Entonces, el dolor en esencia tiene una utilidad de ayudarnos a protegernos de peligros que nos puede hacer daño. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de protegernos. El problema es cuando el dolor se vuelve crónico. A veces el dolor puede ser físico, puede estar relacionado con un daño de tejidos, puede ser que nos hemos cortado, puede ser que nos hemos roto un hueso, pero también puede haber un daño emocional o psicológico porque nuestro cerebro a veces, el dolor psicológico, el dolor o las situaciones estresantes, se pueden empezar a interpretar por nuestro cerebro como dolor porque no sabe cómo interpretarlo de otra manera y nos empieza a dar dolor. Este es el caso de una enfermedad que se llama fibromialgia, por ejemplo. Es un dolor que no viene de una razón física, pero sí viene de una razón más psíquica, psicológica, más psicosomática y es tan real como el dolor que te puede surgir de romperte un hueso o de hacerte daño físicamente, porque no hay una diferencia, porque al final el dolor es aquí en tu cabeza. Cuando tú te cortas, la señal viaja por los nervios y tu cerebro es el que lo interpreta. Hay personas que tienen más tolerancia al dolor, hay otras personas que tienen menos, pero es increíble, pero con la capacidad que tenemos mental podemos aprender a controlar el dolor. Con mucha práctica, con estudio, trabajo mental, pueden apagar esa parte del cerebro que interpreta el dolor y resistir situaciones que normalmente para otras personas pues no sería tan fácil resistirlas. No es tan difícil. De hecho, yo te voy a proponer un ejercicio a través de hipnosis para producir lo que se llama una anestesia hipnótica en tu mano, ¿de acuerdo? Es una experiencia compleja, ¿de acuerdo? No es de las experiencias fáciles de hipnosis, requiere un poquito más de concentración, no a todos les va a funcionar tan fácilmente, pero los que la puedan experimentar es una forma de darte cuenta de cómo tu mente puede controlar el dolor. Bueno, pues, ¿te parece bien? ¿Quieres probarlo? Recuerda buscarte unos auriculares, unos cascos, porque todos los audios, todos los vídeos que yo grabo están grabados en audio en 3D, audio holofónico, que es ese audio que parece que está sucediendo fuera de tu cabeza y eso hace que te permita disociar y entrar más fácilmente en el estado de trance. Así que aprovecha esta característica de los vídeos y vete por tus cascos para escuchar y concentrarte mejor en la experiencia. También vas a necesitar una goma elástica, una liga. En México les llamamos ligas. Aquí en España le llaman goma elástica. Así que búscate una goma elástica porque también vamos a trabajar con ella para ir comprobando esa anestesia hipnótica y pues que tú mismo puedas ver el efecto que tiene. Muy bien. Bueno, ¿ya estás lista? ¿Ya estás listo? Bien, lo primero vamos a inducir un estado de trance. Te voy a explicar un poco cómo va a ser el proceso. Te voy a inducir un estado de trance, de concentración, te voy a ir llevando, como en otras ocasiones, a ese estado profundo y vamos a utilizar la imaginación para activar esa anestesia hipnótica. Y una vez activada esa anestesia hipnótica, vamos a comprobar el efecto de la anestesia hipnótica. Si no ves que te funciona la primera, no te desanimes. Pruébalo otra vez porque seguramente con un poco más de concentración lo vas a ir notando. Pero ya les advierto, es una experiencia avanzada de hipnosis, pero es muy, muy interesante y sobre todo nos enseña la capacidad tan increíble que puede tener nuestra mente de bloquear ese dolor. Bien, lo primero que vas a hacer es en tu mano izquierda, ¿de acuerdo? Vas a colocar la goma elástica, ¿ok? La vas a colocar alrededor de tu mano, en el dorso de la mano, de esta manera. Perfecto. Muy bien. Y ahora quiero que hagas una cosa. Quiero que cojas la goma, tires de ella lo más que puedas. Sí, sí, efectivamente, la vas a soltar. No tengas miedo. Una, dos y tres. Suelta. Y nota el ardor, nota el dolor que te produce. Es como una pequeña agujilla que te genera una sensación de dolor real en la mano. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo notas, inclusive probablemente se te quede marcada el lugar donde pegó la goma. Muy bien. Ahora voy a cambiar la cámara porque vas a ver cómo vas a colocar las manos y te voy a ir guiando desde la mesa. ¿De acuerdo? Ahora coloca tus manos sobre la mesa. Recuerda la goma en la mano izquierda. Muy bien. Ahora sí, lo que vas a hacer es seguir mis instrucciones, relajarte e imaginar todo lo que yo te diga. ¿Entendido? Muy bien. Vamos a ello y preparado para producir la anestesia hipnótica en tu mano. En tu mano izquierda. Cierra los ojos ahora. Muy bien. Otra vez estoy aquí dentro de tu mente, de tu mente subconsciente. Te da la sensación de que estoy detrás de ti hablándote al oído izquierdo y ahora al oído derecho. O me puedo alejar un poco o me puedo ir moviendo alrededor de ti, inclusive girando alrededor de tu cabeza hasta colocarme frente a ti, alejarme un poco más. Y de esta manera tu mente te va a ayudar a sentir que estoy ahí guiándote en esta experiencia. Ahora lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y disfrutar de la experiencia hipnótica. Vamos a preparar tu mano. Vamos a anestesiar tu mano. Vamos a hacer que tu mente no sienta dolor. Así que respira profundamente por la nariz o por la boca, como te sea más cómodo. Mantén el aire unos segundos antes de empezar a soltarlo, notando ese alivio agradable que se experimenta cuando empiezas a soltar el aire. Eso es. De nuevo toma aire profundamente y suelta el aire lentamente por la nariz o por la boca. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Y ve encontrando una manera relajada, tranquila, de respirar de manera natural. No te preocupes por hacerlo perfecto. Lo importante es que la respiración te provoque una agradable sensación de calma, de bienestar, de tranquilidad. Y mientras respiras yo te voy a ir guiando a ese estado receptivo, a ese estado de trance en el cual tu mente va a aceptar estas sugestiones y sorprenderte de cómo puedes eliminar el dolor de tu mano. Ahora simplemente escúchame contar del 10 al 1. Conforme voy contando vas y notando una agradable sensación de pesadez, de descanso, de relajación en todo tu cuerpo. Notarás cómo todo tu cuerpo se va desconectando de toda la tensión, de todo lo que no necesita en este momento. Tus manos están apoyadas sobre la mesa, cómodamente. Y poco a poco inclusive vas a ir como sintiendo que se van desvaneciendo o inclusive que se van volviendo parte de la mesa. Ahora voy a contar del 10 al 1. 10, más y más profundo. 9, cada vez más y más relajado, más y más profundo. 8, sintiendo como tu cuerpo y tu mente se van desconectando cada vez más y más de toda la tensión y el estrés. Y te sientes muy bien, con mucha confianza. 6, más y más profundamente relajado. 5, cada vez más y más. Te sientes muy bien, flojo. Y te das cuenta de que estás adentrándote en ese mundo imaginario de tu mente, ese mundo profundo del trance. 2, más y más profundo. 1, y duerme. Tu cabeza cae pesadamente, tus hombros caen pesadamente hacia adelante y te sientes totalmente desconectado, desconectado de todo lo demás que ahora no importa. Y en este momento centras tu atención en tu mano izquierda. Esa mano izquierda que está apoyada sobre la mesa. Ahora empiezas a ser consciente de la temperatura de la mesa debajo de tu mano. Y notas como tu mano es como si pesara cada vez más y más. Más y más pesada. Y se va aflojando, y relajando. Y ahora quiero que imagines que vamos a proteger esa mano con un analgésico, con una pomada fresca y agradable que va a eliminar todo el dolor. Entonces ahora simplemente esa fresca y agradable va a eliminar todo el dolor. Y va sintiendo una sensación refrescante en tu mano, muy fresca. Y esa pomada, esa substancia analgésica empieza a dormir tu mano. Tu mano se empieza a quedar dormida. Inclusive empiezas a notar un pequeño hormigueo en los dedos, en la palma de la mano, en el dorso. Y te das cuenta que ese pequeño ardorcillo que antes estaba ahí, esa sensación de la goma, cuando te golpeaste la mano al principio, simplemente va desapareciendo. Va desapareciendo completamente. Y el efecto del analgésico es muy rápido. Pero duerme tu mano, tu mano se va durmiendo y durmiendo. Y al mismo tiempo, es como si tu mano se empezara a convertir en una mano de corcho. En una mano de corcho, que no siente nada, que no percibe nada. Es una mano que está hecha de material de corcho. De ese corcho de los que hacen los tapones de las botellas de vino. Y al mismo tiempo, ahora le vas a colocar a esa mano izquierda un guante. Un guante para que toda esa substancia analgésica se quede dentro de tu mano. Un guante muy agradable. Y ponle el guante. Siente cómo cubre ese guante tu mano. Y ahora le vas a poner otro guante encima de ese guante. Y siente cómo ahora tu mano se va sintiendo cada vez más gruesa. Con más capas que la protegen. Y ahora le pones otro guante más. Otro guante más que además es analgésico. Que además es anestésico. Que además anestesia y duerme tu mano aún más todavía. Y a otro guante más de otro color. Porque cada uno de los guantes es de un color diferente. De un material diferente. Y le pones otro guante más encima. Y vas viendo cómo tu mano se va haciendo más ancha. Más grande. Y se va sintiendo más protegida. Más envuelta. Cada vez más y más. Siente cómo tu mano está totalmente cubierta con esos guantes. Y todavía le pones otro guante más. Y otro guante más. Y otro guante más. Y ahora está totalmente cubierta. Pesa. Está dormida. Puedes sentir en la piel ese analgésico. Ese anestésico que duerme tu mano. Y es muy agradable. Es muy fresco. Y se siente muy bien dejar que tu mano se relaje y se duerma por completo. Porque ahora está totalmente dormida. Totalmente desconectada. De tu mente. Del dolor. Porque ahora no siente nada. Tiene tanta protección. Tiene tantas capas. Que ya no siente nada. De hecho, es muy curioso porque no la puedes mover. Es como si pesara tanto que no tienes fuerza para levantarla ni moverla. No puedes ni siquiera levantar los dedos. Y es muy curiosa la sensación. Pero no te preocupa porque sabes que estás muy bien. Que estás experimentando para entender mejor cómo funciona tu mente. Y aceptas esa pesadez. Aceptas esa sensación temporal. En la que ahora simplemente no puedes mover tu mano. Porque está desconectada de todos esos nervios. De todas esas sensaciones. Y es como si fuera una mano de hule. Una mano de corcho. Una mano que no te pertenece. Está totalmente dormida. De hecho, es prácticamente como si estuviera hecha del material de la mesa. Como si fuera parte de la mesa. Y la mesa no siente nada. No siente nada. Porque está totalmente cubierta ese guante. Y es muy curioso. Es como si tu mano ya no fuera tu mano. Si no fuera parte de la mesa. Una sensación muy curiosa. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. En este momento, te voy a pedir que por favor, cuando yo cuente hasta tres, vas a abrir los ojos. Pero vas a seguir sumergida y sumergido en un estado de trance. Pero vas a poder ver, interactuar y seguir mis instrucciones. Y sobre todo, experimentar la anestesia hipnótica. Vas a poder experimentar como ya no sientes molestia, dolor en esa mano. Porque la has anestesiado. La has protegido con todos esos guantes y ya nada te lastima en la mano. No importa lo que hagas, no sientes dolor, no sientes nada. Y luego lo recuperarás cuando yo te diga. Pero ahora, cuando yo cuente hasta tres, vas a abrir los ojos. Vas a ver tu mano ahí. Como si fuera una mano, una mano de esas de juguete, de broma, que está sobre la mesa. Y es una sensación muy curiosa porque es como si no fuera tu mano. Es como una mano de huleo, como una mano de corcho, de madera, que está ahí, que está pintada, que está muy bien hecha y parece de verdad, pero no es tu mano. Y no sientes nada. Y de hecho vas a poder experimentar la anestesia hipnótica porque ahora no hay dolor. No hay dolor. Cuando cuente hasta tres, vas a abrir los ojos, pero vas a seguir en ese trance y sobre todo tu mano va a estar muy dormida, insensible a cualquier sensación física. No la percibes. No la sientes. Uno, dos y tres. Ahora, observa tu mano izquierda. La mano que tiene la liga, la goma. Y mira lo curioso que es. Es como si estuviera desconectada de ti. Y cuanto más tratas de levantarla o de moverla, más pesada está. Está totalmente dormida. Inclusive puedes coger la muñeca con tu otra mano, con la mano derecha, y levantarla y dejarla caer pesadamente. Y no sientes nada. No hay ninguna sensación. Es como si sintieras que algo toca, pero no sientes lo que toca porque es un guante más otro guante. Y ahora tu mano está totalmente dormida. De hecho, puedes pellizcar la mano y no sientes la sensación. Está totalmente dormida, totalmente desconectada de esas sensaciones, de esas molestias. Está anestesiada completamente. Pero ahí está esa mano. Y de hecho, ahora vas a probar porque confías y sientes y sabes perfectamente que no vas a sentir nada. Y te va a sorprender. Vas a tirar de la goma lo más lejos que puedas, lo más arriba. Eso es sin miedo. Y cuando cuentas a tres, la vas a soltar. Y vas a ver que tu mano no va a reaccionar ni se va a mover. Y no vas a sentir esa molestia. Uno, dos, tres. Y te das cuenta de que el golpe a lo mejor traspasa los guantes, pero solamente la sensación de vibración. Pero no hay dolor. Tu mano está totalmente insensible a ese dolor. Y puedes compararlo con la sensación que tuviste al principio, con esa sensación de ardor. Ahora no está. Ahora no existe. Inclusive se siente hasta agradable. No sabes por qué, pero es muy curioso. Y no sientes dolor. No le das importancia. No pasa nada. Y en este momento, cuando yo cuente hasta tres, quiero que vuelvas a cerrar tus ojos. Uno, dos y tres. Vuelve a cerrar tus ojos. Y me voy a colocar de nuevo detrás de ti. Ahora. Me voy a colocar detrás de ti. Eso es. Y sigue concentrándote en tu mano. Muy bien. Ahora vas a volver a recuperar el control de tu mano. Y te vas a dar cuenta de que va a ir despertando, pero no va a haber ningún tipo de molestia, dolor, picor, ni malestar. Y de hecho vas a ver que prácticamente ni siquiera se te ha marcado la mano con esa goma que ha caído. Y te vas a sentir muy bien. Pero además, si por alguna razón tuvieras algún dolor de espalda, de piernas, algún dolor muscular, de hombros, cualquier tipo de dolor, ese dolor cuando despiertes va a reducirse notablemente o inclusive desaparecer por completo. Y te vas a sorprender aún más. Porque ya ese dolor no te molesta. Bien. Poco a poco vas a ir quitando los guantes. Vas a ir quitando uno a uno esos guantes. Y poco a poco vas a ir notando que de pronto, en un momento dado, uno de los dedos se va a empezar a mover. Va a empezar a moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Porque va a ir despertando. Y conforme ese dedo va despertando, puede ser el índice, puede ser el medio, puede ser el meñique, pero ahora se despierta. Empieza a moverse. Es muy gracioso porque va a empezar a moverse por sí solo. Y lentamente va moviéndose otro dedo. Y vas notando cómo puedes mover y vas controlando otro dedo más. Y luego otro dedo más se contagia. Y luego empiezas a controlar. Poco a poco vas controlando todos tus dedos. Y los vas pudiendo mover hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado. Y poco a poco vas notando cómo tu mano se va despertando. Y se va sintiendo muy relajada, muy bien. Descansada porque se siente todavía fresca. Y esa sensación de esa pomada, de esa sustancia analgésica, la hace sentirse muy bien. No hay dolor, no hay molestia. Y empiezas a notar tu mano. Vuelves a recuperar la sensibilidad en la mano. La puedes levantar, la puedes mover. Y te das cuenta de que vas recuperando la movilidad de la mano. Y te das cuenta de que al mismo tiempo todas esas molestias que podías tener van desapareciendo por completo. Y voy a contar del 1 al 10. Y cuando llegue al número 10, tu mano va a estar completamente despierta. Vas a recuperar la sensación total de la mano. Pero no hay dolor, no hay molestia. Y te sientes muy bien. 2, 3, cada vez más y más. Y ahora tu mano se vuelve una mano normal, una mano sensible como tiene que estar. Y se vuelve muy bien, se siente muy bien y está genial. 6, 7, eso es. Vas subiendo rápidamente a la conciencia. 8, eso es. Más y nota cómo tu mano se va moviendo y la recuperas. La puedes cerrar, abrir y cerrar. Y ya tienes el control de tu mano. 7, 8, 9 y 10. Abre los ojos ahora. Y empieza a mover las manos, eso es. Empieza a mover la mano derecha, la mano izquierda. Aunque la mano derecha siempre tuviste control de ella. Pero ahora tienes control completo de tu mano izquierda. Eso es. Y mira lo bien que se siente. Y mira, si te atreves a hacerlo, recuerda cómo no sentías ninguna molestia. Y ahora vuelve a comprobar. Porque ahora ya tu mano se ha vuelto a la normalidad. Se ha vuelto a sensibilizar como debe de estar. Y si haces el ejercicio ahora otra vez de tirar de la goma, vas a notar la diferencia. Así que te reto a que lo intentes. Lo peor que te puede pasar es tener una marca durante unos minutos. Una marca roja, pero no te puede hacer ningún otro daño. Así que tira de la goma. Eso es, tira de la goma con ganas. Eso es. Prepárate, porque ahora sí te va a molestar. 1, 2, 3. Y lo sientas. Dan ganas de rascarlo porque pica de verdad. Pero bueno, ahí te queda la marca de la experiencia que has tenido. Bueno, hola, hipnonauta. ¿Qué tal te ha ido con la experiencia? Yo les advertí, es una experiencia compleja. Es una experiencia que requiere mucha más concentración, imaginación. Y puede haber algunas personas que no hayan percibido la anestesia. Pero estoy seguro de que una gran mayoría, si siguió mis instrucciones, se imaginó los guantes, el analgésico. Y fue dejándose llevar por mi voz. Estoy seguro de que notó la diferencia de la goma cuando tenías la mano anestesiada y cuando no. También me gustaría saber tus comentarios. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste? Si no se te anestesió la mano, te pido disculpas de antemano por el daño que pudiste haber tenido. Pero es simplemente eso, una marquilla que se te quita. Y bueno, pues también te ayuda a ir entendiendo más cómo funciona nuestra mente. Y velo probando. Si quieres tratar de probarlo, síguelo probando. Y seguro que en un momento dado empiezas a controlar esa capacidad de eliminar la percepción del dolor. Les recuerdo que el 20 de junio, el sábado 20 de junio, tengo un coloquio, una charla en Zoom. Para un número limitado de personas. Para hablar sobre las aplicaciones de la hipnosis. Por ejemplo, cómo lo podemos usar para controlar el dolor. Como lo hemos hecho ahora. Y sobre todo, les voy a enseñar también técnicas de autohipnosis. Y voy a contestar todas sus preguntas. La charla es gratuita. Lo único que tienes que hacer es inscribirte en el enlace que está abajo en los comentarios. Y también, no olvides visitar mi página de Patreon. Es patreon.com barra hastiaro. Y ahí te puedes inscribir también. Y beneficiarte de todas esas beneficios de las membresías de Patreon. Y sobre todo, apoyarme para poder seguir produciendo contenido de calidad y cada vez más interesante. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte si no te has inscrito al canal. Hay muchas cosas. Cada semana cuelgo un nuevo vídeo. Ponme tus comentarios. Dime qué te han parecido las experiencias. Si te funciona. No. Me encanta saberlo. Cualquier pregunta, yo trataré de contestar la mayor cantidad de preguntas. Y sobre todo, dale a la campanita para que te avise de los próximos vídeos que voy a subir. Bueno, pues nos vemos en otro vídeo más de hipnosis desde casa. Yo soy Jorge Astiaro. Y gracias por entrar en mi mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!